¿Qué tal doctor Otero? Voy a tener victoria a sus gratas órdenes. Este es un video que me doy cuenta que no... O sea, he planteado algunos sobre anticonceptivos, o sea, o esterilización, etc. Pero vamos a responder algunas preguntas que surgieron ahora en estos días acerca de algunos asuntos. Debo bajar la música porque si no después me ponen que... No sé, que uso la música, yo qué sé. Y yo estoy escuchando música y tengo que acordarme de todo. Por favor. En fin. Bueno, el manejo de la prevención del celo. Obviamente, los veterinarios en el mundo cada vez más están hacia la empresa. Plata, 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 negocio, negocio. El negocio, negocio. Entonces, este... La vocación va quedando de lado, ¿no? Entonces, vamos a plantear los vocacionales acerca de cómo se hace el manejo. Porque, claro, yo le estoy dando, no sé, 3, 4 años inyectables o pastillas o lo que sea. Y en un ratito me hice la plata de todo ese periodo con una cirugía, ¿no? La da negocios, la da negocios. Así que, bueno, vamos a jugar a los veterinarios de verdad y no a los comerciantes. Digo porque, además, para peor de todo esto, se meten los opinólogos, ¿no? O sea, en la medicina humana, cómo se hace el manejo anticonceptivo, no se meten los que tienen guarderías a opinar, ¿no? Una falta de respeto total. Pero en veterinaria, los rescatistas y todo eso están opinando. Una falta de respeto, por Dios. Hacete la carrerita y cuando seas doctor ahí hablamos de igual, igual. Y no faltes el respeto a las profesiones. Y también salen un montón de empresarios a hacerle a negocios, a cobrar dos pesos, a prostituir la profesión. Bien, ya tengo algún video al respecto, ¿no? Bueno, vamos a responder preguntas entonces acerca de este tema, ¿no? Primero que nada, justamente aparecen gatos y voy a hablar de perros también, ¿no? Digo porque voy a hablar del manejo en general, pero muy por arriba, ¿no? O sea, no voy a entrar en detalles porque para eso están los veterinarios. O sea, que me llaman a sus gratas órdenes. Una llamadita cuesta poca plata hoy por hoy, ¿no? Digo porque a veces con un WhatsApp, etcétera, es otra cosa. Una llamada o ir a la veterinaria. Nada de preguntar precios por teléfono. Eso déjenlo para las veterinarias prostituidas. Precios por teléfono no se pasan. Así que, bueno, vamos a hablar de gatos y perros, más que nada. Y vamos a hablar entonces de cómo se previene. Y bueno, si ocurrió un problema ahí, un servicio no deseado, bueno, ¿qué se puede hacer? Vamos, no sigas hablando porque si no al final la gente deja de escuchar los videos y al final nunca se enteran de qué estamos hablando. Bueno, obviamente tenemos medidas que son quirúrgicas y después todo lo que es la parte farmacológica, ¿no? Las quirúrgicas no tienen reversibilidad. O sea, por más que pueda uno decir, no, pero teóricamente sí, en la práctica no es reversible. Atarle los conductos, ¿no? Eso, o sea, no se hace. En la práctica eso no se hace. Bueno, ahí encontré un perro. Bueno, sacando la cirugía, ovarictomía, o sea, extracción de los ovarios, ¿no? Y uno dice, pero ¿y por qué a veces se hace un vaciamiento? No, el vaciamiento es porque no hay más remedio. No se hace en general un vaciamiento. Cuando se hace, por ejemplo, es porque hay una infección o hay una hiperplasia glándula arquística. Bueno, hay un problema hormonal, lo que pasa muchas veces con el falso embarazo, que también tengo algún YouTube ahí hablando de la pseudosiesis. Y el otro día escuchaba a una persona que decía, no, pero claro, ¿cómo voy a tener falso embarazo si la perra no sale? Claro, no entendió lo del falso embarazo. Embarazo psicológico, ¿no? Eso hay un YouTube mío al respecto. Pseudosiesis o falsa gestación. Y farmacológicamente tenemos dos grandes medidas. Las medidas que son para prevenir que aparezca el celo y las otras medidas que son para, una vez que fue servido el animal, interrumpir. O sea, lo que hacemos ahí es darle una hormona que genera un microclima inhóspito para la implantación del feto, de la célula servida por el espermatozoide. O sea, la unión, el comienzo de la implantación del futuro, de la futura gestación. Entonces ahí se da una hormona en los casos que no hay más remedio. Pero pensemos primero que nada en la prevención. La pregunta, una de las preguntas, ¿se puede operar la perra antes del celo? Obviamente que se puede operar la perra antes del primer celo. Es más difícil para encontrar el ovario. Y la ventaja, siempre hay ventajas y desventajas, ¿no? Pero vamos a hablar de una ventaja fundamental que es la que, bueno, los veterinarios de esto no lo dicen o capaz que no lo saben, no sé. Pero si se lo hacemos antes, ahí sí tiene importancia respecto al tema de la prevención de los tumores estrógeno dependientes. Si no, no. Aunque haya tenido un celo, 28 celos, es lo mismo. Ya está, vamos a llamarle el microclima, predispuesto por la presencia de los estrógenos en sangre para que esos tumores estrógenos dependientes, adenomas mamarios, por ejemplo, surjan. El primer celo no siempre es fácil porque, y a veces muchos de los celos no es fácil detectar, porque no siempre hay una metrorragia, o sea, que no siempre se ve el sangrado. Hay lo que se llaman celos silenciosos. Y no es anestro, hay celos, pero como no hay perro que venga a alborotar la cosa, entonces, ¿quién se entera de la feromona? Nosotros no nos enteramos de la feromona, solamente el perro. En el caso de la perra y el gato, en el caso de la gata. Hace unas horas atrás, una perrita que tiene un año y pico, no llega a dos, un año y medio, creo, recontra casera, recontra familiera, que esto que el otro, desapareció. Se fue el fin de semana de juerga. Y uno dice, pero qué raro, ¿no? O sea, una perra que nunca sale, que es re tranquila, etcétera. Justo estaba con las hormonas del estro. Estaba en pleno celo. Entonces salió de sexo, droga y rock and roll. En el caso de la inyección, en las gatas anda más o menos en un 80%, en un 20% falla. Después que uno ve que anda, anda. Después que uno ve que falla, falla. O sea, ¿qué quiero decir eso? Que una vez que nos enteramos que esa gata es de las que lamentablemente no da buen resultado la inyección, entonces en esa gata no se debería dar más. En las gatas que vimos que anduvo, se sigue dando la inyección tranquilamente. En el caso de la perra, tenemos que tener en cuenta que cicla más o menos, más o menos un promedio de dos veces al año. ¿Por qué digo más o menos? Porque las perras de razas y cruzas chicas ciclan antes. O sea que, en general, al quinto mes. La inyección se debe dar un mes antes de la fecha calculada del celo. ¿Cómo se hace para saber eso? Matemáticamente tenemos chance. O sea, después que es una cruza chica. Bueno, acá viene gente. Así que corto. Después sigo. Bueno, vino gente. Estoy en horario de trabajo en la clínica. Tengo que subir uno respecto al tema de próstata. Pero siguiendo acá con el tema. Bueno, entonces tenemos inyectable comprimidos. Y después ya dejé de lado la parte quirúrgica. La parte de inyectables dijimos que 85, 80%, 80, 85% de las gatas responde bien a la inyección. La inyección se da entonces dos veces o tres al año. Bueno, en general, lo recomendable es, ante la duda, sería recomendable dar cada cuatro meses o tres meses esa inyección. Bueno, pero estaba planteando cómo saber, ¿no? O sea, después que tiene el primer celo una perra, si es cruza, el tamaño de la perra nos indica, cuando aparece el primer celo, el tamaño que va a tener, porque ya es puber, que va a tener de adulta. Entonces, si es una cruza o raza chica, entonces a los cuatro meses se debería dar la inyección, que sería al quinto aparece el celo. Entonces, estaríamos haciendo el cálculo aproximado de dárselo entonces un mes antes de la aparición del próximo celo. Pero, en las otras perras se daría, en lugar de a los cuatro, a los cinco meses, porque al sexto entra en celo, un mes antes de la aparición del celo. La dosis es proporcional al tamaño de la perra. Y volvemos al tema, ¿no? O sea, toda la propaganda que se hace, este, tiene validez más que nada para perras que, o sea, la comparación se debería hacer entre perras operadas previamente al primer celo y las otras, porque las otras, aunque se le dé inyectable, que puede uno decir, sí, aumenta la carga hormonal, igual la predisposición ya está, ¿no? A la aparición de los tumores estrógenos dependientes. Bueno, y además, en el caso de las gatas, tenemos, bueno, en la perra también, tenemos las pastillas. El tema de las pastillas es, viene un blister con 20 pastillas y uno le da ese blister y lo que tenemos es la seguridad de que durante el periodo que estamos dándole la pastilla para prevenir el celo, anda. Pero no tenemos la garantía de que nos da la inyección de la duración del anestro. O sea que, de última, uno le daría todos los días, como si fuera en las personas. Lo lindo de todo esto es que las personas que toman anticonceptivos dicen, no, pero a los perros le vas a, le va a traer tumores y las personas toman y le va a traer tumores, ¿no? Proyectando en los animales lo que, bueno, que no quieren ver en ellas mismas. Porque si, o sea, la toman porque las perras no pueden tomar. La idea es castrar todo lo que quede a la vista porque, como tenemos problemas en estas sociedades, en fin, bueno, volviendo al tema. Y en la gata se da una pastilla por semana. Con una pastilla por semana la gata no entra en celo. Y se puede hacer una cotación adicional. La cotación es que en gatas chicas, atención, atención, anda bárbaro media pastilla. Obviamente con siempre tutoriado, siempre con la supervisión de un doctor. Digo porque esto no debe decidirlo la persona, sino que consulten a su veterinario de confianza. Bueno, y la otra cuestión es la siguiente. Si le agarró el perro a la perra, ¿qué hacemos? Uno encuentra a la perra que se fue de juerga, sexo, droga y rock and roll. No encuentra el perro que se haga cargo de los perritos. Incluso si lo encontramos nos va a responder. No voy a dar declaraciones. Entonces vamos a tener que tomar una medida con la perra. ¿Y qué hacemos ahí? Para peor, algunos se pueden disfrazar para que no lo descubramos que es el padre. Entonces vamos a tener que hacer algo con la perra. Entonces otra de las preguntas. ¿Podemos saber si la perra fue servida? Absolutamente negativo. O sea, en una revisión, esta perra, por ejemplo, que sirve como ejemplo. Yo lo que hago es, los casos clínicos los uso para aprovechar, en lugar de informar acerca de esa perra, informo para generalizar a todas las perras y a todos los propietarios de animales y de gatas, etc. Cuando uno encuentra a la perra que se escapó a las cero horas y la encuentran a las siete de la mañana, ¿cómo saber? Uno puede decir, no, pero claro, pero podría tener sucio la zona porque estuvo siendo abusada sexualmente. ¿Por qué? ¿Por qué llamarla abuso, no? Porque la naturaleza no la podemos ver. Hoy por hoy si una persona, o sea, la conquista del pajarito a la pajarita es diciéndole piropos. Pero si decimos piropos en esta sociedad hoy, ya estamos haciendo un delito, ¿no? Está complicado, está complicado. Pero bueno, entonces no podemos saberlo clínicamente porque esté sucio o no sucia la zona perineal. Entonces, ¿qué hacer? Así de fiesta estaban esa noche, ¿no? Y esto es lo que piensan las personas cuando la encuentran. ¡Qué momento! Bueno, entonces en un caso así lo que tenemos que hacer es esa inyección que, bueno, yo fui docente de espacio adolescente y los adolescentes tienen sexo. Hoy se sabe que hay sexo, droga y rock and roll en los adolescentes, pero claro, ¿cómo vamos a dar clases de eso, no? En espacio adolescente, por suerte, teníamos justamente ese espacio fundamental para dar ese tipo de información que también la tienen que dar los padres, pero no, no hay caso. Eso se ve mal. O sea, por suerte de a poco va a cambiar la educación y se van a dar cuenta que hay que ayornarse. Las personas dicen, wow, me encontré con la perra en esta situación, me quiero matar. No, no es así, hay que tomárselo con solfa. Ahí hasta tenemos a Freud que nos dice, tomátelo con soda o con un poco de cerveza. Bueno, entonces hay una inyección que se da hasta 72 horas después. Lo ideal es, si la damos cuanto más cerca fue del servicio, mejor. Hay una salvedad, ¿qué hacer? Bueno, tampoco es para tanto. Para ir redondeando. La inyección que le damos es una hormona. Y es la misma hormona sintética, o sea, exógena, que la hormona endógena, la que produce el propio organismo. Gracias, público. Me dicen que soy telible. Bueno, así que esa inyección se da también en proporción al tamaño del animal. Es la misma hormona que caracteriza el celo, o sea, que es la que está presente a nivel sanguíneo, o sea, en el plasma, en la sangre, las concentraciones de esa misma hormona. Que a la vez, entonces, va a producir, vamos a llamar, un refuerzo de la sintomatología. O sea, que va a seguir con la hemorragia, atrayendo a los perros, etcétera. Porque, o sea, lo que hacemos es darle una hormona que es la misma que está caracterizando ese periodo en sí. Periodo en el que, durante el sangrado, una de las preguntas es, ¿es el momento más fértil? No. No es después de que terminó, y tampoco es después, precisamente, te cortó. Eso es para otra canción. Hablar cómo se maneja la fertilidad, cuándo servir al perro, cuándo juntar al perro con la perra, etcétera, etcétera. Bueno, y si no, hay otra inyección. Y nada de darle un chancletazo a la perra porque se escapó, ni al perro porque se escapó, porque eso es natural. O sea, nos da bronca que lo haga cuando nosotros lo hacemos. Nosotros salimos, la gente adolescente o el que está soltero sale. Entonces, la naturaleza es sabia, ¿no? Entonces, no es culpable por hacerlo natural. Digo, nosotros queremos antropologizar a las mascotas. Bueno, no sé qué es lo que no se puede porque está, que lo demore tanto. De la otra inyección que se da hasta varios días después, digo, no es hasta el tercer día, sino varios días después. Estamos hablando de más de 20 días se puede usar y más también. Esa inyección se usa exclusivamente, digo, en la práctica, en perras de plantel. Porque el tema es que la inyección tiene muchísimas ventajas en ese sentido, que se puede usar hasta muy tarde, que es muy eficaz, que no corre riesgo de un montón de prevenciones que uno puede dar, de que es una hormona diferente, etcétera, etcétera. Pero es una inyección no cara, carísima. Entonces, se usa exclusivamente en esos casos. Bueno, para ir redondeando, solo me queda decirles que, bueno, que en ese periodo post inyección, inyección que corta, vamos a llamarle la concepción, o sea, impide la implantación, hay que seguir cuidando a la perra, o sea, no es que me quedo de brazos cruzados. Hay que tratar de que no se escape y de que no entre un perro. Un saludo cordial.